Hola, ¿cómo estás? ¿Estás en casa? ¿Te quedaste en casa? ¡Qué bueno! Sí, tenemos que quedarnos en casa para cuidarnos. ¿Te lavaste las manos hoy? ¡Sí! ¡Qué bueno! Papi y mami están contigo, ¿verdad? Y el abuelito también. ¡Me encanta! Pero ¿sabes qué? Yo sé que vos estás extrañando la escuela. Que le extrañas a la maestra, que extrañas las tareas, que extrañas tus compañeros y que extrañas los recreos. ¡Yo sé! Pero ¿sabes qué? Hoy la escuela se va a tu casa. No la escuela, sino parte de la escuela. Te traemos hoy una pequeña clase, pero divertida, para hacerla con papá y con mamá en la casa. ¿Te parece? Hoy te traje un cuentito que habla de un animal muy, pero muy lindo. ¿Querés escuchar? ¡Dale! Platero es pequeño, peludo y suave, tan blando por fuera, que se diría todo de algodón, que no lleva huesos. Solo los espejos azabaches de sus ojos son duros como dos escarabajos de cristal negro. Lo dejo suelto y se va al prado y acaricia dulcemente con su hocico las florecillas rosas, celestes o gualdas. Lo llamo dulcemente Platero, que viene a mí con un trotecito alegre que parece que se ríe en no sé qué cascabeleo ideal. Come cuanto le doy. Le gustan las naranjas, las mandarinas, las uvas moscateles, todo, todas de ámbar. Los higos con su cristalina gotita de miel. Es tierno y mimoso como un niño, como una niña, pero fuerte y seco como la piedra. Cuando paseo sobre él, los domingos por las últimas callejuelas del pueblo, los hombres del campo vestidos de limpio y despacioso se quedan mirándolo. Y dicen, tiene acero, acero de plata y luna al mismo tiempo. ¿Te gustó? ¿Te gustó el cuentito? Él es Platero. En algunos pueblos de nuestro país todavía podemos verlo. Y hay algunas señoras que corretean vendiendo cosas sobre él. Se llaman burreritas. Son personajes populares de nuestras campiñas. Él es Platero. ¿Qué color es él? ¡Ay, sí! Es gris. Es gris. Ahora, ¿te puedo preguntar algunas cosas sobre el cuento? Sí, qué bueno. ¿Cómo se llama el personaje principal del cuento? ¡Platero! ¡Muy bien! ¿Quién le gusta a Platero? ¡Le gustan las frutas! ¡Muy bien! ¿Quién va de paseo a los domingos por las callejas del pueblo? ¡Qué excelente! Ahora, vamos a pensar. Hay palabras que, sin ser las palabras, las mismas palabras tienen el mismo significado. ¡Veamos! ¡Platero es peludo! Dice. Y acá dice calvo. Esa no es una palabra con el mismo significado. Esta puede ser una palabra. Esas palabras se llaman sinónimos. ¿Te acordás? Eso diste en la escuela ya. Sí. ¿Contento? ¿Cuál sería el sinónimo de contento? A ver. ¿Triste? ¡No! Y si buscamos en casa, a ver, anda a preguntarle a mamá cuál es un sinónimo de contento. ¡Sí! ¡Alegre! ¡Feliz! Esos son los sinónimos. ¡Muy bien! ¡Me encanta! Ahora, vamos a hacer una cosa. Allí donde estás, sentadito, sentadito, con papá, con mamá, con la abuela, vas a cerrar tus ojitos. Y vas a respirar hondo para que el aire penetre por las fosas nasales y llegue a la cabecita, al cerebro. Y vas a buscar una imagen. Vas a buscar un prado verde, 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 verde. Y allí vas a imaginar que estás jugando con tu platero, con tu burrito. Sí, así, vamos a correr. ¿Ya estás allí? ¿Verdad que es gusto? Da gusto. ¿Aspirás el aire fresco? ¡Qué bueno! Y ahora, vas a buscar una hoja, una crayola, un pincel. No tenés nada de eso. Dejaste todo en la escuela. ¡No importa! Mamá te va a prestar sus pintaguñas. Y con esos esmaltes, o pintaguñas, como le decimos nosotros, vas a dibujar. Porque hoy, todo vale para poder aprender y ser feliz. Y bueno, hoy terminó nuestro encuentro. Pero nos vemos próximamente. Espérame, que voy a irme a tu casa a visitarte. Claro, a través de la tele. Un besito. Nos vemos. ¡Chau, chau!